... Un extraño episodio ocurrió en Barrio Las Flores, lo adelantamos previo a la pausa y se trata de este incendio que consumió varias precarias casillas que allí habían sido construidas. Si se comprueban los rumores que corren por estos momentos de que el incendio habría sido intencional, entonces los autores del mismo se transformarían en asesinos de un equino. Fue todo de repente, porque decían que era por una venganza, no sé, yo no estoy bien informada. ¿Una venganza de qué? Porque supuestamente el hijo de la señora de carro un caballo y era por eso. Señora, ¿a qué hora empezó el incendio? Sí, ese tipo una más o menos, una, una y algo, no sé por qué, yo estaba durmiendo, cuando vinieron me llamaron que se estaba quemando la casa de mi hija, me levanté y viste que medio dormido no, lo que menos iba a mirar la hora, pero aparentemente era en la una, una ahí. ¿La gente llegó a escapar sana y salva? Sí, sí, gracias a Dios no hubo que lamentar vítimas ni algo por el estilo. Lo que fue todo material, quedaron sin nada, con lo puesto, digamos con lo que salieron, porque después se perdió todo, totalmente todo. ¿Ustedes en este momento están necesitando algún tipo de ayuda, si la gente se puede comunicar? Todo, lo que sea posible, todo, porque perdimos todo. Las criaturas están con la ropita que estuvieron anoche, con lo puesto, así que necesitamos todo. ¿Alguien que se pueda comunicar para dar ayuda, a dónde se puede, a dónde puede llamar? 155, 82, 46, 18.